La racha de crímenes que vive la región del Catatumbo tuvo como escenario macabro de tres homicidios en el municipio de Ábrego, Corregimiento del Tarrita, donde varios hombres fueron asesinados. Dos de los cuerpos fueron hallados en un carreteable, mientras que un tercero quedó en el tramo de Vía Nacional entre Ocaña y Cúcuta. El fin de semana se presentó en el municipio de Ábrego, específicamente en el sector de la estancia, se logró, falleció por arma de fuego, un señor que al parecer venía de la ciudad de Cúcuta, presenta varios impactos con arma de fuego calibre 9 milímetros, en este momento es material de investigación por parte de la unidad judicial de la Cijín, y asimismo en horas de la madrugada fueron hallados dos cuerpos en el sector del kilómetro 45, Brisas del Tarrita, a cinco minutos de la vía principal, un menor de edad y un adulto, desafortunadamente pues también fueron ultimados con arma de fuego, en este momento es material de investigación por parte de la unidad judicial de la Cijín y de la parte de fiscalía para poder esclarecer el hecho. Los cadáveres fueron levantados sin procedimiento judicial y trasladados hacia la morgue de medicina legal de Ocaña por una empresa de servicios funerarios. Uno de los cuerpos fue recogido en la noche del sábado, mientras que los otros dos en la mañana del domingo. Estas personas, según las fuentes de información humana que se maneja por parte de la policía, manifiestan que venían de la ciudad de Cúcuta, que se encontraban por el sector al parecer realizando actividades comerciales, entonces en este momento ya es material de investigación por parte de la unidad judicial. En este momento es material de investigación, teniendo en cuenta que pues según lo que manifiestan los familiares, venían del mismo grupo, se está esclareciendo el motivo o razón por qué la, si eran del mismo gremio, por qué se encuentran en diferentes lugares. Indagaciones preliminares determinaron que las identidades de dos de las víctimas son Roberto Carlos Caicedo Rivera, de 35 años de edad, oriundo de Fortul, Arauca, y Dubán José Roa Calderón, de 17 años de edad, natural de Saravena, Arauca, mientras que el otro fue identificado como Santiago Guillín y una de estas personas presentaba antecedentes judiciales. Uno de ellos, uno de los exisos, presentaba antecedentes penales, las otras dos personas no poseían ninguno de los antecedentes. Las circunstancias que rodean las muertes de las personas acribilladas al parecer con arma de fuego corta se desconocen.